3 ¡Mira! ¡Cantolemos! ¡Ay! Cuéntanos ¿Qué siguiente tiktoker te corresponde? Ok, yo voy a invitar esta foto de Brianda está fabulosa en esa ropa negra increíble y conseguí este saco que me parece que está bien parecido esta camisita cuello de tortuga las botas ¡Ay! ¡Así me gusta! y creo que puede quedar bien, bien, bien parecida los lentes son más chiquititos porque yo la verdad tengo la cara muy pequeña pero esperamos que queden bien así que estoy lista